y finalmente con mención de honor, Yuli Larios Casas. Feliz grado, saco. Ay, niña, mira nada más, qué grande está. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ya se graduó y ahora pasa a primaria. Guau. Sí, Yuli ya es una niña grande e inteligente como su padre. Ay, como su mamá. También. Ay, tan hermosa que se ve con su toga y birrete. Oigan, este momento es muy importante porque también es un logro de ustedes, como sus padres. Es verdad, mamá. Muchas gracias, mamá. ¿Puedo pasar con sus papás? Mi amor, qué hermosa. No, sí, mami, mira mi diploma. Mi chiquita preciosa, me siento muy orgullosa de ti, mi amor. Mi Yuli hermosa, déjame abrazarte. Sí, nieta. Ay, tan hermosa. Mención honorífica. Mención honorífica. La casa, mi amor. Ay, muchas felicidades. Ya eres una niña grande, ¿eh? Ya vas a empezar a primaria. ¿Estás emocionada? Sí. Esto tenemos que festejarlo. Sí. Vamos a comer. Ay, sí. Claro que sí. Pizza. Pizza. Sí. Sí. Papi, pero antes me puedes llevar a comprarme los papines que me prometiste. Para mi princesa hermosa, todo lo que quiera. Todo. Pero primero vamos a comer y después vamos por tus patines. Sí. ¿Sí? ¿Patines? Sí. ¡Patines! 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 Ay, sí. Un día feliz con mis amores. Estúpida. Pero, ¿de qué te enojas si ya sabías que el contador Laria sería la graduación de su hija? Pues sí, pero la tonta esta de su esposa no se cansa de restregarmelo en la cara. ¿A poco ya sabe que tú eres la amante? Claro que lo sabe. Solamente se hace de la vista gorda. Esta tonta no cree que se lo pueda quitar, por eso hace estas publicaciones la muy... Pues te toca aguantar, chula, porque eres la otra. No te creas. Ya vendrá mi revancha. Solamente ella se creció de la familia feliz. Pero ya verá. ¡Cuidado! ¡Más rápido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Bueno, lo primero, tienes que inclinar el cuerpo hacia adelante y flexionar un poco las rodillas, ¿ok? Y recordar que siempre la nariz, las rodillas y los patines siempre tienen que ir alineados. Así, si te llegas a caer, puedes meter las manos, pero no creo que te vayas a caer porque tú eras una profesional. Yo patinaba mucho de chiquito cuando tenía tu edad. ¿En serio? Uy, yo cuando te conocí no usabas ni la bicicleta. Pues, aunque tú no lo creas, cuando te conocí dejé de hacer muchas cosas. Bueno, si tu papá dice que patinó mucho, seguramente así fue, ¿no? Sí, claro. Tú siempre dudando de mí. Pero bueno, mi amor, tienes que recordar que tienes que girar los patines para que eso le dé la fricción y eso te ayude a impulsarte. ¿Estás lista? Sí. ¿Segura? Sí. A ver, va, hacia adelante. Derecha, izquierda, eso, las rodillas flexionadas. Sí, izquierda, derecha, muy bien. Guau, oye, ¿eres mejor que yo? Disfruto mucho estar contigo. Pues, no parece. Me has dejado muy abandonada. Amor, estaba con mi hija. Además, tú sabes que eres la mujer a la que me aso. Bueno, entonces voy a tomar una foto. Ay, qué hermosa se ven nuestras manos juntas. ¿No te encanta? Sí, como tú. Ya sabes que me pongo celosa porque no te tengo. Yo quiero estar contigo todo el tiempo. Yo también. Por eso después de aquí, nos vamos a ir a un lugar donde solo estemos tú y yo para tener intimidad. Sí, mi amor. Ansío estar contigo. Yo también. Déjame voy al baño y ahorita nos vemos. Ay, qué guapa estás. Mi amorcito y yo, siempre juntos. Y nada nos podrá separar. Llegas tarde. Tuve un día muy largo en el trabajo. Ah, a esta hora seguías trabajando. Sí, cómo no. Bueno, Martina, si no me quieres creer, ese es tu problema. Ya sabes que soy contador y que llevo la administración de varias empresas. ¿No sería que andabas con tu amante? Mira lo que publicó. No sé qué es eso. Yo te dije que vengo del despacho y de a trabajar. Y no, no tengo amante. Eres un cínico, Reinaldo. Te vas con tu amante y ni siquiera lo ocultas. Te exhibes con ella y ella además te exhibe en sus redes. Mira, Martina, si no me quieres creer, ese es tu problema. Yo ya estoy cansado. Vengo de trabajar y no tengo ganas de discutir contigo. Así es que buenas noches. Reinaldo, por lo menos bañate, ¿no? Antes de acostarte en mi cama. Me daría mucho asco que tuvieras el humor de la otra. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dejarlo? Porque sigo aferrada a él. Es muy feo no tener papitos. Sí, mi amor, es muy feo. Pero tú me tienes a mí, que te amo. Y nunca te voy a dejar. Y también tengo a mi papito. Claro que sí, mi amor. Que no te estoy mintiendo, ya te dije. Tengo que ir a Celaya a hacer una auditoría por trabajo. Si no me quieres creer, es problema tuyo, ¿eh? ¿Por qué mejor no me ayudas a hacer la maleta, ya que para eso eres mi esposa? Eres un descarado. Hoy llamo a tu amante a mi casa. ¿Sigues con eso? Ya te dije que no tengo amantes. ¿Y entonces quién era la mujer que habló? Habló diciendo que te dejo en paz porque me pones el cuerno. Sí, no pudo haber sido cualquier persona queriendo hacer una broma por teléfono. ¿Tú crees? Sí, sí creo. Mira, Martina, por favor, ya deje el drama. Tengo que hacer este viaje por trabajo. ¿Por qué mejor no me ayude a hacer la maleta, ser una buena esposa? Con cuidado, mi amor. Sí. Mira, mamá, ya puedo solita. Qué padre. Mentiroso. ¿No que yo estaba loca y que no tenías un amante? Mira, mamá. Sí, mi amor. ¡Mamá! ¿Cómo te llamas? Polita. Bueno, mi nombre es Paulina, pero todos me conocen como Polita. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Martina. Oye, tan deliciosas tus galletas. Oh, pues le dije. Mis galletas aliven el corazón, el estómago, las reumas, de todo curan. ¿Dónde vives? Uy, bien lejos. Allá en la colonia Martí desde el Río Blanco. Callejón de la Independencia. Ahí, en el número ocho, tiene su casa. Y ya me tengo que ir, señito Martina, porque ya se me hizo tarde. ¿Va a estar bien? Sí. ¿Me jura que la volveré a ver y que no va a ser nada gacho? Te lo juro. Vete tranquila. Bueno. Ahí nos vi, señito Martina. Confíen ustedes, ¿eh? Hasta que llegas, chamaca, ¿dónde andabas? Pues vendiendo como siempre. A ver, dame la lana que juntaste hoy. Cuidadito y fuerte, ¿eh? Aquí tienes. ¿Eso es todo? ¿Fegura? ¿Y esto qué? No alcanza para nada, ni para mi trago. Solo por eso hoy te quedas sin comer. No le hagas. Si ya me duelen mis tripitas del hambre que me cargo. Ese es tu problema. Aquí ya sabes que tienes que ganar la comida. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Cómo de tus galletas y tanta hambre tienes? Nomás eres una carga para mí. No sé para qué me cae contigo después de que tu mamá se murió. ¡Órale, largo! No te quiero ver. ¡Sácate! Señita Martina, qué bien se ve hoy. Gracias, Pelita. Tú también te ves preciosa. Gracias. Oye, ¿trajiste galletas? Clarines. Acuérdese que son las mejores de la colonia. Tienen ingredientes especiales. Ah, sí. ¿Y cuál es ese? No, es receta secreta, senito. Solo puedo decirle que son galletitas para el corazón. Con decirle que se curan el mal de ojo. No me digas. Sí. Pues qué bien, porque nos la vamos a comer durante el desayuno. Pásale. Ya está todo listo. ¿Me va a invitar a desayunar? Claro, pásale. Hijos, qué buena comiluna me voy a dar. No, 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 no tan rápido, Polita. Tranquila. Vamos a lavarnos las manos y antes de sentarnos a comer, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos que vamos a comer, ¿te parece? Sí, señorita Martina. Te acompaño. ¿Qué casa tan grande es? ¿Qué casa tan grande es?